¿Qué tal? ¿Qué tal? Pásale, pásale. Estoy llevando la basura. Ah, ¿está bien? ¿Está bien, está bien? Iniciamos la transmisión, saludamos a la gente que nos sigue a través de nuestra página de internet, que es zachilenlinea.com el día de hoy, jueves, día de plaza en la villa de Sachila. Y está terminando, se están terminando las actividades el día de hoy. Entonces, estamos viendo la calle Daniguibechi, donde tradicionalmente hay la gente que conoce. Se venden los pollos, se venden todo lo que son aves de corral. Entonces, aquí pueden venir y encontrarse los guajolotes. Estamos situados en el extremo oriente del corredor del Palacio Municipal. Aquí les vamos a hacer una pequeña vista de lo que es el corredor, donde todavía hay puestos. Ahorita la gente está terminando. Ahí saludamos a Iras, que va caminando. Adiós, Iras. Claro que sí, chapulines. Ahorita yo creo que la gente ya terminó de vender sus chapulines. Vamos a darles un pequeño recorrido. Antes de hacer algunas actividades que tenemos pendientes. Pues ahorita la gente ya está terminando de vender sus productos aquí. Aquí servilletas, manteles elaborados, abordados artesanalmente. Vemos que todavía están realizando ventas de estos productos. Y por esta parte, pues todo lo que se vende tradicionalmente en el tianguis, que son los zapatos, productos que la gente vende, que la gente compra en este tianguis de la Villa de Sechila. Así que saludamos a la gente allá que se está conectando. Arriba Nopala desde Chicago. Claro que sí, allá en la comunidad de Nopala también. Saludamos a toda la gente que está conectada en ese momento. Y por esta parte, pues todavía encontramos algunos puestos de verdura. Lo que son los cacahuates. Tostados, todavía puestos de verdura. La gente que todavía está terminando de realizar sus últimas ventas del día. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí otro puesto de verduras. Y estamos hacia lo que es el interior del mercado Alari. Hola, no es para ahí. Así que saludamos a la gente. Se está viendo allá al fondo. Vemos que están trabajando en el jardín. Lo están rehabilitando. Así que saludamos a la gente. ¿Tu marido no la mandó? Sí, me mandó a vigilarla. Así que saludos a Puerto Escondido a la familia González desde Chicago. Claro que sí, les enviamos allá un saludo. Y les vamos a hacer una pequeña panorámica. Saludos desde Venezuela también a la gente que nos sigue. Lo que es el área de carnes. Vamos a dar un pequeño recorrido de lo que es el mercado. Está en México. México es el país, el estado es Oaxaca. Y la comunidad se llama municipio Villa de Sachila. Al profe Matas de Nopala, un saludo. Pues es parte de la gente que todavía está en el mercado. Hoy es el día de plaza. La plaza grande. Aquí en la comunidad donde mucha gente viene a vender. Todavía hay bastante afluencia. En esta parte está el área de venta de carne. Venden comida. Claro que sí, es un mercado bastante grande. Hay comida, mucha gastronomía. Aquí lo que estamos viendo es lo artesanal de la Villa de Sachila. Que es la carne. Aquí hay mucha gente que se dedica a elaborar productos derivados del cerdo, homo, del chorizo, los biuses para hacer un asado. Así es, pues bastante. Hay muchos productos en la Villa de Sachila para hacer un asado, claro. Y aquí tenemos la gente que está expendiendo o vendiendo la tortilla. Los costos pues son variados los costos que hay acá. Ahorita, bueno, voy a tener que despedirme. Voy a tratar de conectarme en otro ratito más. Si no, posteriormente estaremos allá haciendo la conexión. La gente vende las tortillas. Hay mucha gastronomía. Hay bastante... Hay muchos productos. Saludos, claro que sí, a toda la gente mexicana que está conectada en esta tarde. Me despido un ratito, me desconecto y regreso. Más tarde. Saludos a todos y gracias por haberse conectado. Me despido. Hasta la próxima. Gracias.